Masiva fue la concurrencia de los sagramontinos en los 1.752 colegios electorales de los 13 municipios. La pertinaz lluvia no impidió la asistencia de la ciudadanía, tampoco la de los pioneros, custodia de lujo en las elecciones cubanas. Una demostración de unidad del pueblo en torno a su revolución. Un día lleno de júbilo, de alegría y de conciencia revolucionaria por hacer unas elecciones generales a la altura de lo que nos enseñó y nos doblegó nuestro querido comandante jefe. Adelante con Raúl y con la revolución. Pusimos el arma para las 6 para ya estar delante de las 7 aquí para cuidar las urnas. Altas son las expectativas de quienes comprenden cuán decisivo es para cada circunscripción acertar en la elección del delegado o la delegada, porque es él, o es ella, quien nos representa como gobierno. En Camagüey, este domingo fue una demostración de civismo y respaldo absoluto a la revolución que tiene en la unidad el garante del futuro. La unidad está a la fuerza y tenemos que seguir luchando por esta revolución que todo nos ha dado y nos seguirá dando. En esta votación es cierto que cada día mejores y más capaces. Desde Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, ok.